Les voy a mostrar las experiencias realizadas por un grupo de Tenerife en 1988, cuando poco se hablaba aún de las psicoimágenes. Grababan sobre la señal de un canal cuando por la noche ya no estaba emitiendo. Era una técnica improvisada, aplicada con más entusiasmo que rigor, pero los resultados fueron extraordinarios. Será una secuencia larga, para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia y en ocasiones podrán oír el sonido directo, con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban, incluidas sus palabrotas, más descriptivas de su espontánea emoción que cualquier comentario mío. En todo caso, se trata de un documento excepcional. La primera, aunque fugaz aparición, fue un rostro de mujer. Luego, la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro. Es como si no pudiera mantenerse. La parte, como esta pequeña lombrita que hay. O sea, que no es como las otras imágenes que son más... No, probablemente se está formando. Sí. Es algo que se está desarrollando ahora. Y de repente, un niño, el rostro serio, indescrutable de un niño. Está rebobinando. Está grabando, ¿no? Quítate tú de ahí, coño. Joder. Fuerte. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torbamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, envuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro. El de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños. Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía, parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano, al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes, como minúsculos relámpagos. Y la fuerza, esa fuerza desconocida, pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quien sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder. Hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla, luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados, aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las cinco imágenes, al menos por lo que yo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!